Hey, ¿cómo están cracks? Bienvenidos a la jugada deportiva. Toda la información sobre el mundo del fútbol la encuentras aquí, comencemos. Empezamos el día con las últimas impresiones que dejó el partido de ayer contra Brasil, donde la tricolor pierde por la mínima diferencia. Reinaldo Rueda, como es de costumbre, responde preguntas a los medios de comunicación después de finalizado el encuentro. Estas fueron sus palabras. Pienso que ese primer tiempo con el 1-4-3-3 funcionó bien. Tuvimos tanto pasajes interesantes de posesión de balón, de progresiones, de llegar al área rival en una o dos situaciones a haber concretado. Y después el 1-4-2-3-1, con la situación del ingreso de James delante de Cuellar y de Lerma y la presencia de, como terminamos jugando con Roger y Muriel por los costados, buscando ese desborde, así como la profundidad ofensiva acompañando a Borja. Indudablemente que ya era otro partido, ya había que también apostarle a remontar el partido y correr un riesgo. Jugar también con dos laterales ofensivos, como el caso de Jairo y de Juan Guillermo por sector derecho, con el cambio que se hizo por Daniel Muñoz. No se logró, nos faltó concretar, nos faltó quizás tener mayor claridad y haber quizás aguantado más el balón. Por eso creo que Brasil terminó jugando bien y terminó con el control del partido. David Ospina también dijo algunas palabras sobre este partido tan difícil. De parte de nosotros, se hizo todo para sacar el resultado, queríamos celebrar. El equipo mostró ganas de hacer las cosas bien, de sacar el resultado y poder irnos a Colombia con un resultado positivo. Sobre las decisiones del árbitro y Neymar, dijo lo siguiente. Con respecto a las decisiones arbitrales, no me gusta opinar. Creo que cada quien hace su trabajo, y los árbitros lo vienen a hacer. Y siempre esperamos que les vaya bien, que tomen las mejores decisiones para ambos equipos. Con esta derrota, la tabla de posiciones cambió. Ayer Chile ganó 1-0 contra Paraguay. Ahora nuestro rival también está necesitado de puntos. Tendremos una final en el Metropolitano. Con este triunfo, los chilenos nos quitan un puesto. Ecuador también gana por la mínima diferencia contra Venezuela, y se mantienen en el tercer puesto. Perú, que hace dos fechas estaba en lo más bajo de la tabla, entra en la pelea, tras ganar 3-0 contra Bolivia. Y se ubica en el séptimo lugar. Colombia con este resultado, baja al puesto número 5, que es el de repechaje. Donde Argentina pierda hoy contra Uruguay, no sacan de cualquier cupo, ya que subirían al puesto número 4. Así suene algo raro, necesitamos que Argentina gane hoy. Antes de continuar crack, se los invito a dejar un like al video, que esto me ayuda mucho para seguirles trayendo más información. Y no olviden seguir nuestra página de Instagram, con las noticias al instante. Ya para finalizar gente, el partido dejó varias situaciones interesantes. Por un lado, Cuadrado estaba muy furioso con Neymar, por tanto show que hacía, y sus piscinazos. En una jugada donde el panita casi ni lo toca, el brasileño se cae gritando de dolor. Cuadrado con mucha rabia, le empezó a gritar mentiroso, mentiroso. A lo cual Neymar no le quiso responder nada. Después de todo, le sacaron amarilla al panita. También en un momento cuando Borja ingresó al campo, cruzó algunas palabras con Neymar. Desde hace rato, ambos tienen sus diferencias. Bueno cracks, hasta aquí las noticias del momento. En la tarde seguiremos con más información para que estén pendientes del canal. No olviden seguir la cuenta de Instagram con las noticias más importantes del momento.